¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Facebook Live de InfoSecurity México. Bueno, pues ya el día de mañana va a iniciar nuestro primer evento virtual de InfoSecurity México, mañana 22 hasta el 24. Van a ser tres días muy intensos de transmisión donde usted va a conocer nuevas prácticas, tendencias, nuevas tecnologías sobre la ciberseguridad. Y vamos a platicar en unos momentos más con Juan Pablo Castro, él es director de innovación tecnológica de Tren Micro Latinoamérica, pues para que nos platique un poquito de qué va a hablar el día de mañana en su sesión, para que usted no se la pierda. Y terminando con Juan Pablo, vamos a platicar con nuestra marketing manager Sonia Delgado, quien nos va a explicar detalles de cómo ingresar a esta plataforma de Yublia, donde usted va a poder interactuar con toda la gente que se conecte con las marcas que están participando con nosotros, con nuestros patrocinadores y demás. Así que, pues, Juan Pablo Castro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los que nos viven en este Facebook Live. Así que, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Pues danos un pequeño adelanto, Juan Pablo, si te parece, de estos desafíos de ciberseguridad en la transformación digital, que es el tema el cual vas a impartir el día de mañana, en un formato, déjeme decirle, un formato Ask the Expert, donde usted va a poderle preguntar a nuestro experto, Juan Pablo Castro, sobre las dudas y temas de lo que él va a presentar el día de mañana. Así que, adelante, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias, Sergio. El día de mañana vamos a estar hablando sobre uno de los temas que tal vez son más llamativos, más amplios y más confusos que hay hoy en día, que es el tema de la transformación digital. Si ya hablamos de la transformación digital solamente, ya estamos hablando de distintos desafíos. incluso, a la hora de definir qué es transformación digital, muchas veces yo comienzo hablando con muchos de los interlocutores con los que hablo constantemente a lo largo de la región, preguntándoles, bien, perfecto, transformación digital. ¿Y qué es transformación digital para ustedes? ¿O en qué se quieren transformar? ¿No? O sea, porque ese es el gran tema, ¿no? Entonces, y es una pregunta que es difícil de responder, porque transformación digital es un camino, ¿no? Es algo que está escrito, no es algo que se sepa, o sea, es, depende de lo que, de lo que quiero transformar y de cómo se está transformando mi empresa de acuerdo a las necesidades. Imagínense si eso es difícil de definir hoy en día los grandes desafíos que tenemos a la hora de ciberseguridad, o sea, asegurar algo que no está muy bien definido. Afortunadamente, la parte de la transformación digital tiene distintos aspectos que no son solo tecnológicos, sino son de la experiencia que quiero dar a los clientes, de los procesos que yo quiero transformar digitalmente, pero para eso se necesita también tecnología. Y el punto crucial es cómo yo aseguro esos procesos nuevos, cómo yo aseguro esas nuevas, digamos, tecnologías que habilitan la transformación digital, porque aunque ustedes no crean, la transformación digital es posible gracias a algunas tecnologías que son muy conocidas, pero una de ellas es la nube pública, definitivamente. Es muy difícil hablar de transformación digital cuando no estamos hablando de nube pública, porque la transformación digital tiene que ver con algunos aspectos, y cuando yo esto lo he recabado hablando con muchos hilebes a lo largo de la región de Latinoamérica, y ellos me dicen, bueno, sí, la transformación digital, si tenemos que ponerlas en palabras, tiene que ver con agilidad, tiene que ver con flexibilidad, tiene que ver con velocidad, y tiene que ver con automatización. Si hablamos de todo eso, bien, hablando de tecnologías on-premise o de infraestructura que ya conocíamos, es bastante imposible de hacerlo, ¿no? Incluso la transformación digital en esta nueva era que estamos viviendo de la pandemia ha tenido una aceleración muy grande, y es muy difícil hacer cosas físicamente o trasladarse a un data center, por lo cual la aceleración en todo lo que tiene que ver con infraestructuras nuevas, lo que nosotros llamamos infraestructura como código, ¿bien? Y eso es un tema interesantísimo, porque la seguridad se basaba, y se basa hoy en día en asegurar distintas partes, y si las ponemos en abstracción de capas, una tiene que ver con infraestructura, llámese almacenamiento, llámese procesamiento, llámese redes, otra parte es la parte de las aplicaciones, ¿bien? Y otra parte es la parte de los datos. Entonces, si estamos hablando de eso, transformado digitalmente, ¿bien? Entre comillas, y llevado hacia un mundo de nube pública, ¿bien? Asegurar eso y comprender lo que tenemos que asegurar es un paradigma completamente nuevo. Nada de lo que yo usaba para las tecnologías tradicionales, para asegurar el camino tradicional, tenía que ver con eso. O sea, ese es el primer punto. La infraestructura es diferente. Segundo, los interlocutores son diferentes. Ya no hay gente que conecta cables o que raquea equipos. Hay gente que crea infraestructura de manera automatizada con scripts, con líneas de código. Esa gente normalmente no está muy bien definida y muchas veces pasa de las áreas de desarrollo. Por lo cual, hablar de ciberseguridad ya es otro desafío. Estamos hablando con áreas que no están acostumbradas a hablar de ciberseguridad. Están hablando de otro tipo de lenguaje, ¿no? Y el tercero es la parte de los procesos. ¿Cómo se automatiza todo eso? ¿Y cómo hoy en día aseguramos todo eso? Bueno, básicamente eso es un poco de la charla, de los desafíos que vamos a encontrar mañana y de las cosas que esperamos abordar. Y, por supuesto, no para todo hay respuestas. Lo que hay es distintos caminos, distintas alternativas. Podemos tomar por este lado, podemos considerar esto, podemos considerar el otro, pero creemos que se van a llevar muchísima información para poder elaborar un plan de acción y acompañar esa transformación digital. O sea, porque no es no es algo que es una meta, sino es algo que constantemente va cambiando. Pues le pedimos a toda la gente que nos está viendo en estos momentos desde desde la desde el sitio de Infosecurity México en Facebook, que se conecte el día de mañana a las doce del día. Van a ustedes tener a su disposición a Juan Pablo Castro para que le pregunte sobre lo que acaba de comentarnos, que ustedes se vayan con una buena experiencia y además fortalezcan estos procesos que tanto hacen falta dentro de esta transformación digital. ¿No, Juan Pablo? Sí, y por favor vayan preparando sus preguntas. Es muy importante que tengan preguntas sobre cosas que les hayan sucedido en este nuevo mundo. Por ejemplo, profesores trabajaban en ciberseguridad en un ambiente que ya conocían. Bueno, ¿qué preguntas les pueden surgir? O sea, ¿qué preguntas surgieron desde otras áreas del negocio? ¿Cómo hablan con las áreas de digital o digital transformation? Que cada empresa tiene sus propios nombres. Como C-levels, ¿cuáles son sus prioridades? O sea, ¿cuáles son las cosas con las cuales necesitan acompañar al negocio? ¿Cuáles son las preguntas incómodas que gustarían hacer a la parte también de distintas áreas? Diciendo, o por ejemplo, a los proveedores de nube, ¿cómo yo lidio con los temas que tienen que ver con responsabilidad compartida? Porque hay seguridad de responsabilidad compartida. Los temas de compliance en esta nueva área, por ejemplo, si estoy en una fintech y quiero ser compliance, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué debo seguir? ¿Cómo las cosas cambian hoy en día? ¿Cómo pasan de dinámicas a estáticas? Un montón de cosas que ustedes podrían ir pensando y preguntándose. Anoten todas esas preguntas y mañana las vamos a responder. Y saludos a todos nuestros amigos CISOS, todos nuestros ingenieros en sistemas, directores de áreas de tecnología que nos vende. Mira, Juan Pablo, te mandan saludos desde Ecuador. Así que, pues, invitamos a toda la gente de la región a que mañana se conecten contigo. Sí, muchas gracias. Toda la gente de la región está invitada y lo interesante es compartir experiencias. ¿Cómo ha sido este camino de información, de la transformación digital y cómo son sus experiencias, en qué parte están del camino y cómo les gustaría recorrerlo? Para mí es muy importante y aprendo mucho a la hora de recibir todas sus preguntas y también pensarlas y volcar la experiencia que tenemos de otras conversaciones, de otros colegas. O sea, mucho de lo que yo voy a comentar es lo que yo veo directamente en la parte de del campo y de hablar con directivos, con arquitectos de soluciones, con arquitectos de aplicaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo Castro. Mañana nos vemos por ahí. Gracias. En punto de las 12 del día. Nos vemos mañana. Gracias. Ahí está Juan Pablo Castro. Mañana lo vemos. Él es director de innovación tecnológica de Tren Micro Latinoamérica. Y además, ustedes, la gran noticia de este evento es que va a ser sin costo. Aquí en los comentarios ustedes ya pueden ver la liga de registro para que usted se conecte a este evento de tres días que sin duda van a ustedes a llevarse una muy, muy buena experiencia en este formato virtual que te vamos a tener en Infosecurity México. Y ahí, por supuesto, los esperamos. Bien, y ahora quiero invitar a este live a Sonia Delgado. Sonia Delgado es Marketing Manager de Infosecurity México para que, pues, nos platique cómo vas, cómo van a ser los detalles de conexión de esta nueva plataforma, Jublia, y además donde usted va a poder interactuar con quien usted desee. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Buen día. Creo que no te escuchamos, o tal vez soy yo. A ver. Ya, aquí estamos. Ahí estamos. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada por este evento. Creo que ha sido un reto para todos con lo que platicaban tú y Juan Pablo, ¿no? La transformación digital. Entonces, pues, cómo llevamos todo esto que nosotros nos apasiona llevar a la gente el conocimiento, ver a la gente que sabe todo, cómo lo volvemos a reunir con todas las personas que son de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, pues, ya tenemos todo listo para mañana. Mañana empezamos, van a ser tres días, como dijiste, muy intensos, de mucho conocimiento, con personalidades que tienen un currículum increíble. Entonces, pues, ya nada más es afinar los últimos detalles para que todos nos empiecen a acompañar. Desde ahorita ya pueden estar entrando a la plataforma. Ya tenemos todo armado para reunirlos. Entonces, vamos a ver, este, cómo pueden entrar. Como que muchos nos han llegado muchas preguntas, ¿no? Ok. Exacto. Acceso. O ya tengo mi acceso, ya estoy dentro, pero ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? Entonces, pues, ahorita vamos a ver un poquito. Les voy a dar un recorrido por lo que es el evento. Como les dije, ya está todo preparadísimo. Nada más los estamos esperando. Entonces, desde ahorita, todo lo que les habíamos prometido. Van a tener acceso al programa de contenidos sin ningún costo, el programa completo, van a poder hacer la interacción con todos los expositores que tenemos, con nuestros patrocinadores, que ya... Un poquito, ahorita tuvimos justo la... El que representa Trend Micro, nuestro patrocinador principal. Tenemos otros patrocinadores como GlobalSign, como... Ay, ayúdame a recordar que ya se me están olvidando. Este... Claro que sí. GlobalSign, Estony One... Estony One Sec, Total Sec también, ServiceNow, Lexis, Nexis, muchas gracias. Nuestros primeros hermanos del grupo Rilex, también van a estar ahí con nosotros, ¿no? Así es. Pues ya, no les platicamos más de esto porque van a entrar y los van a poder ver. Entonces, vamos a empezar. A ver, todos para poder acceder... Ya. Tuvieron que hacer su registro, es súper importante. En este registro ya pusieron sus intereses tanto de temas como de temas de contenido, como de productos, ¿no? O sea, qué están buscando encontrar en cuanto a soluciones. Entonces, con esto, ¿qué vamos a hacer nosotros? La plataforma donde vamos a estar, nos va a ayudar a conectarlos con la gente que necesitan, o los actores que necesitan, y a estar dando recomendaciones de, pues, a estar dando recomendaciones del contenido que va a servir según lo que ellos registraron que quieren ver, ¿no? Entonces, ya debieron de haber recibido un correo, les voy a proyectar una pantalla. Es importante también tomar en cuenta que si, que el registro no está siendo automático, es decir, tú te registras y no automáticamente recibes tu acceso, hay que esperar un poquito. Al principio se tardó, ahorita ya se enviaron los primeros accesos desde el viernes, sábado, ya ahorita deben de tener la mayoría sus accesos de las personas que se han registrado, y ahorita vamos a seguir trabajando en enviárselos más rápido para que mañana ya puedan acceder sin ningún problema. Bueno, les voy a enseñar cómo se ve el correo, les voy a compartir mi pantalla. Oye, pero está buenísimo, Sonia, la verdad es que si yo pongo mis intereses, ¿no? Y la misma plataforma va detectando, entonces, yo como asistente, ¿no? Voy a poderme conectar específicamente con la marca o con la persona con la necesidad que específicamente necesito para mi compañía, ¿no? Así es. Mira, aquí ya tenemos, no sé si la pueden ver, la puedes ver, Sergio, avísame. No, aún no la podemos ver. Vamos a esperar un poquito, no sé, ya la estoy. Ahí ya, ya la estamos viendo, sí, claro que sí. Aquí ya estamos dentro, para esto, clic en el correo que me llegó, se los quería enseñar, a ver si ahorita se los puedo enseñar, es, das, das clic en este correo, te viene ya un link personalizado, si no, este link personalizado ya ni siquiera tienes que meter tu contraseña, pero de cualquier manera, si este link te llevará al inicio y no te mete directamente, nada más tu contraseña y ya estás dentro. Puedes escoger que sea en español o en inglés la plataforma y ya estando aquí dentro, esta es tu primer pantalla, ¿no? Tu pantalla principal, ya habíamos escrito de nuestros patrocinadores, aquí los tenemos a todos, nos faltó mencionar a ServiceNow, TotalSec, Accelerate, GlobalSign, Trend Micro, como les decíamos los primeros, nuestro aliado estratégico, por supuesto, Isaka, que va a otorgar crédito CPE por estas conferencias, por asistir a cada una de las conferencias, es un crédito, recuerden que tienen que estar activos en las conferencias para que, para que se les puedan otorgar los CPEs y tienen que estar, pues, la mayor parte de la conferencia conectados, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestra primer pantalla, esto es en explorar, es en donde te va a meter la pantalla. ¿Qué es lo primero que te recomiendo que hagas cuando entres al evento? Bueno, te vas aquí a la derecha, en la esquina, y tienes tu perfil. Aquí tenemos el perfil de uno de nuestros organismos de apoyo, ¿no? Estoy entrando con este acceso. Aquí puedes editar tu nombre, poner tu foto, puedes poner tu cargo y demás, y puedes poner una descripción de la empresa en la que trabajas. Este, como les digo, este es de una asociación, pues aquí vas a poder ver el video y demás. Nosotros, como personas visitantes, nada más ponemos nuestra foto, nuestro nombre, nuestro cargo. ¿Esto para qué? Para que la gente nos conozca bien y sepa con quién está, pues, con quién, quién está del otro lado, ¿no? Entonces, te vas a agenda y en agenda puedes ver todas las conferencias que hay. Aquí es en donde vas a tener acceso a todo el programa de contenido. Oye, qué temazos, ¿eh? La verdad es que son temas muy, muy interesantes que la gente va a poder ver el día de mañana y, sin duda, el viernes van a estar platicando sobre estos aprendizajes y demás cosas que ustedes van a poder aplicar desde inmediato en su actividad que tengan, ¿no? Así es. Entonces, primer paso fue ir a tu perfil, ver que tu información esté bien, si no editarla, ¿no? El segundo paso, visitar un poquito aquí cómo está el programa de contenido para que puedas, pues, tener este, el acceso a las conferencias que quieras. Están separadas por días, también para que puedas ver en cuáles vas a poder estar y en cuáles no. Ya han visto en nuestras redes de lo que vamos a tener. Entonces, aquí ya nada más es casi que venir directo a cuál ya estabas y si no, darte una, un paseo para ver cuál otra te interesa, ¿no? Una vez quedas, puedes ponerle un poquito para que se agregue en tu agenda. En tu agenda, ahorita vamos a ir para allá, pero ahorita nada más les explico cómo se pasa por aquí, pero vamos más adelante para allá. Puedes darle clic a la conferencia y ya vas a estar dentro. Entonces, estás dentro y aquí puedes ver justo cómo de qué va a tratar la conferencia, un poco de lo que ya hemos estado poniendo en la red y enviándoles por mail. Aquí puedes ver, como les digo, es esta la información, un poquito de los speakers, ¿no? Saber quiénes son y su CV. Y como siempre, nos acompaña la plataforma Slido para todas nuestras conferencias. Entonces, aquí es donde van a poder hacer las preguntas en las conferencias. Nada más se pone aquí, escribes lo que quieras preguntar y le pones Send y nosotros nos van llegando, como en todos los otros eventos que hemos realizado, para que podamos responder. Entonces, ¿qué es importante aquí? Una vez que estás en una conferencia, es importante dar en Aten, este, para que puedes, ya, si ya han asistido a otros eventos que hemos hecho en línea, estamos usando Bright Talk, la misma plataforma que en la que se han hecho los demás. Entonces, si ya estabas registrado, ya no te va a pedir nada, pero si no estabas registrado en alguno de los otros eventos, pedir que llenes otros datos, ¿no? Datos básicos nada más son como tu correo, tu nombre y demás, como para tener, dijiste, sobre todo es importante para la gente que nos acompaña de ISACA y que está buscando los créditos. Entonces, nosotros tener el registro de que asistieron, eso es importantísimo, y aquí puedes agregarlo a tu calendario, tú decides a cuál. De todas maneras, esta plataforma de eventos te da los recordatorios. Pues así puedes hacer con cada una de las conferencias. Me parece que están viendo todos mi chat, ¿verdad? No. Ah, bueno. Perfecto. Entonces, puedes ver aquí todas las conferencias, lo mismo, se le ponen atent, y ya te va a estar dando estos recordatorios, ¿no? Cualquiera de las conferencias que quieran, las puedes estar también filtrando por día, como ya lo habíamos visto aquí arriba, o por speaker. Si lo que te interesa es ver quién es el speaker, también las puedes filtrar aquí por speaker. De que tú ya sabes que Félix Parra de Gigamon va a estar, ¿no? Pues entonces te vas directo aquí y te vas a ver cuál es su conferencia. Listo. Entonces, ya vimos un poquito de lo que es el contenido. Vamos a hablar ahora de algo que nos emociona muchísimo, justo, que es como conectar a toda la comunidad, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer aquí en reunirse, te vas y puedes ver a todos los participantes del evento. Como te das cuenta, ya tenemos a muchísima gente que ya ha entrado y que ya, pues, un poquito más de ellos, ¿no? La foto, este, como les decía, ya viene el nombre que tú pusiste en tu registro y, pues, puedes empezar a ver con quién te gustaría conectar. En este caso, también puedes hacer filtros a lo mejor y aquí te los va empezando a recomendar ya de según tus intereses, como lo dice aquí, pero pues ya puedes empezar a ver un poquito más lo que te interesa a ti, ¿no? A lo mejor te vas directo a buscar cierto perfil. En este caso, vamos a pensar que quieres reunirte con uno de los expositores. Aquí, si se dan cuenta, viene la etiqueta qué son. Aquí tenemos un sponsor, aquí tenemos alguien de staff, aquí tenemos un expositor. Te vas así para abajo y puedes ver justo qué son. Entonces, supongamos que yo quiero reunirme con Google México, ¿no? Entonces, le voy a dar clic. Aquí puedo ver un poquito más de lo que es la empresa o de los recursos que hayan subido. Le pones reunirse. Si tú le pones reunirse, te va a decir nada más que escribas una nota de por qué quieres reunirte. A lo mejor pones que quieres saber un poco más de sus soluciones o algo así y le envías la solicitud de reunión. Quiero mostrarles, pero cómo entré automáticamente con otro perfil. Yo creo que mejor voy a entrar con el mío. Bien. Sí, platicamos un poquito más mientras logro entrar con el mío, porque no sé por qué me metió con el otro. Claro que sí, Sonia. Pues hay algunas preguntas de la audiencia. La verdad es que nos da mucho gusto su participación y además de que, pues, el día de mañana va a ser una experiencia diferente a través de Infosecurity México. Tenemos por... Ah, un gran saludo a Juan Manuel, Juan Manuel Rodríguez. Mejorate, un gran saludo, un abrazo, nuestro director, director de Infosecurity México. Y, a ver, vamos a ver, alguna pregunta. Bet Arreola, ¿cómo puedo solicitar el reembrío de mi acceso si no lo recibí? Nos está preguntando. Ok, aquí nos pueden escribir, pues, ya sea que nos escriban a nuestro correo. Hemos mandado algunas campañas, entonces ahí también siempre les ponemos el correo de Infosecurity o el de la plataforma que estamos usando, que es Infosecurity México arroba jublia.com o directamente que es el de Info arroba Infosecurity México punto com. Ahí está. Bane Are, ¿me puedes repetir la liga para registrarme? Claro que sí, Bane, bueno, de hecho aparece aquí en la conversación de Infosecurity, ahorita la ponemos nuevamente para que todos la tengan en tiempo real. Gracias, Bane Are, por tu participación. Luis Enrique Rueda, si no puedo asistir a alguna plática, las puedo ver más tarde. Ah, eso es importantísimo, sí, así como la plataforma ya está abierta para que empiecen a visitarnos desde ahorita y empiecen a apartar su lugar en las también esto se va a quedar al aire como por unas dos semanas más, una o dos semanas, ahorita no recuerdo mucho, pero terminando el evento van a poder seguir teniendo el acceso y van a poder seguir viendo ya no en vivo, obviamente, las conferencias, pero pues van a seguir ahí para que las puedan ver y pues obviamente les recomendamos conectarse en vivo para poder hacer todas las preguntas, que es el valor que te da asistir, ¿no? O sea, que tú puedas preguntar todo lo que se te va ocurriendo y te van dando respuesta a los speakers, pero el contenido va a estar ahí para que lo sigan viendo. Totalmente. Sí, no, y además mucha atención con los formatos de las sesiones, ¿no? Tenemos sesiones de panel de expertos, sesiones Ask the Expert, pero en todas usted va a poder hacer sus comentarios como ya nos lo mostró Sonia Delgado, nuestro marketing manager de Infosecurity México, donde usted va a poder interactuar con el speaker, va a poder preguntar cualquier cosa que usted esté teniendo dudas durante la sesión, en fin, temas muy interesantes como cifrado para la gestión de la ciberseguridad, temas de nube, ¿no? De la protección de los accesos en la nube, desafíos de seguridad de la transformación digital, como vimos a Juan Pablo Castro de Tren Micro, en fin, la verdad es que es un programa muy, muy intenso de actividad, junto con las, la interacción que usted va a tener directamente con las marcas en estas sesiones ya más privadas, donde usted va a poder hacer negocio con ellos. Ahora sí, ya vamos a ver esa parte. Ya, Sonia. Y que justo invitarlos a que empiecen a entrar ya a la plataforma, ¿no? Porque ahorita justo ya, seguramente ya tienen algunas, hay algunos requests para hacer estas reuniones que dices, ¿no? Como este acercamiento, ¿no? Son videollamadas, literalmente. Esto es justo lo que les voy a decir. Vamos a verlo de una vez y ahí vamos platicando al respecto. Venga, sí. Qué emocionante. La verdad es de que, digo, a pesar de que estamos a la distancia, todo es de manera virtual por la normalidad que estamos viviendo, creo que es muy emocionante la interacción que el día de mañana, durante tres días, usted va a poder tener en Infosecurity México. Exacto, que sigue la oportunidad, ¿no? De tener esta interacción y que lo estamos armando justo para que puedan hacerlo de la mejor forma. Aquí tenemos justo lo que les decía, ¿no? Pues tienes todos los perfiles. Puedes buscar específicamente a alguien, ya sea por marca, ya sea expositor, lo que necesites. Vamos a ver aquí si yo quisiera reunirme con CSI Consultores. Le pones reunir. Aquí te dice justo los productos y servicios que ellos ofrecen. Te des una idea también si sí cumple con lo que estás buscando y a lo mejor le dices, hola, estoy interesado en, podemos hablar de soluciones. Vamos a poner, me gustaría hablar de sus soluciones. Y pues ya lo pones y pones enviar solicitud de reunión. Y ya te dice que esta reunión, nada más vas a esperar a que ella, a que ella te, te, te responda. ¿Pero qué pasa cuando haces esto? En realidad te van a mandar como sugerencias de horario en las que te puedes reunir con ellos para que tú también estés de acuerdo y entonces puedan los dos, pues ya tener como el acuerdo y verlo aquí. Ya que tú vas a reunirte con todas las personas o expositores que quieres, te vas a mi agenda para que vayas viendo cómo, cómo va quedando, ¿no? Puedes verla por día. Aquí se va viendo las que les pusiste favorito, pues ya están aquí en tu agenda. Y te muestra también la disponibilidad de tiempo que tienes tú aquí. Es lo que les comentaba. Aquí ya te va diciendo, pues, que tienes una reunión o que tienes un, este, por ejemplo, tú puedes bloquear horarios. A lo mejor tú sabes que de once y media a doce y media, el martes no vas a poder tomar ninguna llamada. Entonces bloqueas todos estos horarios para que cuando tú mandas tus, tus solicitudes de reunión, no te pongan en esos horarios que tú sabes que no vas a poder estar. Entonces esa es la idea, ¿no? Ir buscando la forma de que estés. Ahora, nuestro sistema de citas va a estar abierto mañana martes a partir de en un horario de nueve a cinco y media de la tarde. Y también el viernes va a estar hasta las tres y media. Es decir, hay que aprovechar los, ya no son tres días, son cuatro días en los que vas a poder estar conectando con todos los visitantes, expositores, sponsors. En medios, asociaciones que tenemos también de apoyo. Con todo el mundo puedes reunirte durante estos horarios mediante la plataforma. Creo que es un recurso muy padre que puedes aprovechar ahorita, porque ya no es como buscar, pues, a ver el contacto, en dónde, cómo nos podríamos reunir, en qué plataforma. O sea, aquí ya estando en la plataforma puedes entrar y por medio de esta misma plataforma hacer todo, ¿no? No tienes que irte a ningún otro lado o a otro link o salirte para tener este sistema de llamadas. Entonces, no sé, a ver, vamos a ver qué otras preguntas hay. Porque hay una de... Bueno, pero no sé si salga otra duda por ahí. Hay una pregunta de Miriam Lobato. Si quiero invitar a alguien más a una reunión, ¿puedo compartirle la liga de mi cita o cómo lo subo la videollamada? Sí, sí puedes subirlos a tus llamadas. Entonces, esa llamada ya se convierte en más una reunión con otras personas, ¿no? O sea, ya la haces más grande. A lo mejor ahí, pues, ya no es únicamente con el expositor, sino que a su vez a lo mejor a tu compañero que también necesita saber de la solución y decidir si le sirve hacer otras preguntas. Entonces, sí, sí se puede. Sonia Delgado, ¿hay algunas dudas sobre el horario? ¿Nos lo puedes repetir, por favor? Claro que sí. El horario para hacer las citas lo vamos a tener a partir de mañana. Déjenme verlo otra vez, que ya se me olvidó. A partir de las 9 hasta las 5 y media de la tarde va a ser martes, miércoles y jueves. El video también vamos a estar abiertos con este sistema de citas, pero de 9 a 3 y media. Ok, de a partir de mañana hasta el viernes, perfecto. Casi toda la semana, donde usted va a poderse reunir con quien usted desee. Beta, re hola, ¿tengo que estar todo el tiempo conectada a la plataforma para participar en el evento o puedo estar por horarios? Pues ya nos lo explicaste, ¿no? Un poquito. Sí, eso es completamente libre. Tú puedes justo bloquear tus horarios como para que sepan cuando no estás, cuando no vas a estar. Pero en temas de contenido y en temas de estar ahí viendo todo lo que se va a estar transmitiendo, puedes estar viendo con tu usuario. Eso sin ningún problema. Incluso una vez terminando el evento, como ya les platicábamos, pues va a estar una semana más, ¿no? Disponible. Iván Arcos te pregunta, hola, Sonia, yo ya me registré. ¿Cómo entro a esa plataforma? Gracias. Hola, Iván. Bueno, te debió haber llegado un correo, depende cuándo te hayas registrado. Si ya tiene, si te registraste la semana pasada, ya te debió haber llegado un correo el viernes o el sábado. También es importante que busquen en su bandeja de no deseados, suele irse mucho ahí el correo con el acceso, pero ahí debe de llegar. Si apenas te registraste ayer u hoy, hay que esperar un poquito, se está creando tu perfil y se está subiendo a la plataforma para que puedas acceder. Bien, dice aquí César, César Callejo, ¿sí? ¿Qué tipo de soluciones en ciberseguridad podemos encontrar en el evento? Puf, ahí sí hay demasiadas para ti, César. Sí, exacto. Tenemos muchas soluciones. Les voy a leer, por ejemplo, algunas para que se den una idea. Podemos encontrar anti-malware, firewalls, sistemas de seguridad y prevención de intrusos, seguridad de internet y protección de transacciones, soluciones y software de seguridad, redes y VPN, seguridad para redes y VPN, seguridad para la nube, auditoría forense en TI, autenticación avanzada, capacitaciones. Y también, de hecho, también tenemos no solo como de todas estas soluciones, sino también para ti capacitaciones y certificaciones por nuestras asociaciones. que más tenemos servicio de compliance, control de accesos. Todo lo que se les pueda ocurrir en ciberseguridad, por eso nuestros expositores y nuestros sponsors son tan importantes para nosotros, ¿no? Porque sabemos que ofrecen una gran variedad y que están con la última tecnología. Totalmente, Sonia. Y bueno, para resumir los beneficios que usted va a tener para ir a partir del día de mañana al evento virtual, de la edición virtual de Infosecurity México, es, pues, programa educativo, una agenda personalizada, atención en tiempo real, ¿no? Chatea y solicita reuniones con expositores, como ya nos lo explicó muy detalladamente Sonia, matchmaking y también los créditos CPS, los créditos de capacitación continua, otorgados por ISACA, capítulo Ciudad de México, e ISACA, capítulo Guadalajara, ¿no? Sí, pues, nada más invitarlos, entonces, una vez más a que empiecen a entrar, empiecen a reservar sus lugares en cada conferencia que les interese, pero eso da muchísimo valor y animarse a conectar, ¿verdad? No quedarse nada más como que ya vi la conferencia y ya está. O sea, creo que pueden encontrar con los que pueden conectar hace cuánto que no hacen una interacción ahí, pues, buscar, aprovechar la plataforma para hacer estas videollamadas o con los expositores que cuando tú quieras les puedes poner una reunión y tener con ellos también. O sea, como que no todos los participantes somos quienes le van a dar vida a este evento, ¿no? Como en cualquier evento físico, pero aquí se tiene que ver más la interacción desde antes para que de verdad se vea el resultado. Entonces, vamos a conectar, vamos a animarnos a buscar las soluciones de esta forma. Este año, pues, no nos quedó de otra. Entonces, pues, aprovechar la tecnología que ya la teníamos y no lo estábamos aprovechando al 100%, ya vimos que se puede hacer un mundo de cosas. Entonces, hay que aprovecharlo y entrar desde ahorita. Si ya tienen su acceso, no se esperen a mañana. Mañana empezamos tempranito con la primera conferencia. Entonces, en lo que le buscan, mejor empezar hoy a ver qué es lo que ya van a llegar a ver mañana, ¿no? Pues, desde hoy, digamos, empieza el evento para ustedes y, como bien lo dice Sonia, retomo esa parte muy importante que es, ustedes son los que van a hacer este evento, Infosecurity México, hoy de manera virtual. Read Exhibitions México, el organizador de Infosecurity, dice, el poder de hacer negocios cara a cara y mañana aquí lo vamos a vivir, el poder de hacer negocios cara a cara, pero de manera virtual, por la situación que todo el mundo ya conoce, ¿no? Así es. Pues, ya nada más creo que aquí hay una pregunta. El registro de las citas es diferente al de las conferencias. Sí, una cosa es que apartes tu lugar en una conferencia, ya estando dentro de la plataforma, ya vimos cómo puedes darle clic para que ya estés como, o darle en favorito para que esté en tu agenda esa conferencia y asistas en el horario que es. La plataforma te manda recordatorios, tú decides en dónde quieres que te los mande. No sé si les mostré eso, no sé si quieres que lo veamos, Sergio, rapidísimo. Adelante, Sonia, claro que sí. Vamos a verlo en este momento. Dice, Bane Are, ¿qué empresas van a participar? Pues, mira, ya lo comentamos hace un momento de las empresas principales, pero les puedo decir que aquí en Infosecurity México va a estar la crema innata de las empresas de ciberseguridad de toda la región de Latinoamérica. Así que será un gran, gran evento, de verdad, ¿eh? Adelante, Sonia. A ver, estábamos viendo... Listo. Aquí, en mi agenda, tú decís las notificaciones y le puedes poner editar. Aquí dice que tu canal preferido está SMS, eso es decir, por celular. Si tú no estás de acuerdo con eso, le puedes poner en editar. Y puedes dejar tu teléfono, puedes decir enviar notificaciones a través de WhatsApp. También está por WhatsApp, que ya todo mundo estamos en WhatsApp, pero que es una muy buena opción. Y le puedes poner guardar o le puedes cancelar suscripción. Si le pones cancelar suscripción, te salen las otras opciones en las que te puede llegar estas alertas, ¿no? Pero, como vimos, ya por correo te van a estar llegando, por como estás registrado, pero de todas maneras estar como muy pendientes. Muy bien. Pues, rápidamente mencionamos algunas de las principales empresas que van a participar con nosotros. Va a estar Trenmicro, Checkpoint, CCI Consultores, GlobalSign, Google México, LexisNexis, Rix Solutions, One Security, S21Sec, ServiceNow, State of Texas en México, la oficina del estado de Texas en México, TotalSec, Trax, en fin, muchísimas marcas, como les digo, realmente se va a reunir la crema y nata de la ciberseguridad en la región. Pues, Zunia Delgado, ¿algo más que quieras agregar? Nuestra Marketing Manager en Infosecurity México. Pues, me parece que eso es todo. De cualquier manera, ya saben que en redes, en donde nos escriban, nosotros les damos respuesta. Ahí estamos súper pendientes para que su experiencia sea la mejor. Gracias a John Suárez. Mira, justo de Checkpoint nos está escribiendo Piché Kiki. Piché Kike. Perdón, acabo de empezar a ver. No te preocupes, vas a poder ver la repetición de lo que ahorita acabamos de mencionar. Ahí están, en este video están todos los detalles de cómo usted se va a poder conectar el día de mañana y cómo va a poder usted conectar con nuestras empresas participantes. Sí, el video se los dejamos aquí por si se perdieron el en vivo y apenas están viendo ya el final. Aquí va a estar para que puedan ver cómo funciona. Empiecen a picarle a la plataforma. Es muy sencilla. Una vez que estás adentro, te das cuenta que es muy intuitiva. Entonces, ahí se va dando. De todas maneras, cualquier duda, ya saben que estamos contestando por cualquier medio. Correo, redes. Ustedes escríbanos. Nosotros estamos pendientes para dar lo mejor. Ya listo. Escríbanos con toda la confianza. Así es. Gracias, Siona Delgado, Marketing Manager de Infosecurity México. Gracias a ti, Sergio. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias a ustedes, nuestros seguidores de Facebook. Como bien lo dice Sonia, mañana nos vemos. Y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.